bendiciones mis amados en el poderoso nombre de jesús lo prometido es deuda me encuentro con una leyenda un hombre que dios está usando ahora mismo sobrenaturalmente creo que es el hombre del momento república dominicana y próximamente en el mundo lo que está haciendo yo con este hombre es algo sobrenatural ya sólo había anunciado de que iba a tener un privilegio de tener una entrevista con mi hermano western paul el hombre que dios está usando para abrir el campo a la gente y que entiendan cómo es que la vuelta aquí si hay una verdadera manteca si es que mi hermano western dios te bendiga un placer ya tú puedes adorar el placer es mío dios le bendiga a todos todos el elenco del profeta los 7 y todos los que están en el grupo de telegram de código 7 dios bendiga esa persona sabemos que hay personas con mentalidad elevada con una mente bien que estudiado en cuanto a las santas escrituras se refiere hoy venimos acá con el propósito de intercambiar y de responder alguna pregunta que todavía no la sé simplemente lo que me va a hacer preguntas si usted ve que yo no respondo alguna chancéeme yo sé que mi nombre verdadero es western mi papá me lo puso en honor a un diccionario inglés ya que estaba estudiando inglés entonces amado dios le bendiga poderosamente hermano western yo quiero aprovechar el tiempo y quiero hacerte una pequeña pregunta tú sabes que nosotros tuvimos la semana del terror donde hablamos mucho de las actividades paranormales de cómo se movían los espíritus como era el modo operandi de demonios conforme al pequeño conocimiento que uno ha tenido pero conociendo tu testimonio conociendo lo que ha hecho dios contigo tú te has convertido en una inspiración para mucha gente que ha encontrado como ese camino de vida ha visto que no es imposible que dios rescate salve redima una gente del bajo mundo de la oscuridad yo quiero que tú me digas en un breve minuto como era la vida de western paul antes de conocer a cristo como te explico amado gracias es una buena pregunta porque mi testimonio en un decir de la palabra tiene mucho punto y aparte ok hay algo que tiene que ver con el punto y aparte de dios me explico por ejemplo hay etapas en tu vida que tú la pero yo voy a empezar pero yo voy a empezar en el inicio de donde yo nací en un hogar disfuncional ya que saben que desde el principio de la creación caí en la parte de la mamá pero a ver que caí así como la mamá asesinó a su marido ya lo que hizo lo mismo asesinó a su hermano ya ahora bien para cuál es el punto lo que deja de mostrar ahí que nosotros podemos heredar lo de papá y lo de mamá yo leyendo la parte del padre y es la parte intelectual porque mi papá siempre fue un hombre muy intelectual un hombre muy intelectual dominaba varios idiomas engobinador porque es un hombre sumamente inteligente la gloria de dios para de parte de mi mamá mi mamá no era estudiado y mayormente la persona de esa red de esa ese país haití que no son estudios disciplinas por lo que es la gloria ahí en casa se hacían bastante ritos satánicos cuando hablamos de ritos satánicos era que tenía un hermano mellizo llamado wilbert paus el primero se murió el otro lo mataron pero cuando quedó vivo antes de matarlo a wilbert mi mamá le hizo una ceremonia porque allá le hacen ceremonia a los mellizos porque ellos entienden por cultura de que los mellizos nacen con un espíritu alterado y elevado superior le llaman magasar entonces lo que le llama dolzúo que allá le llaman dosu magasar es aquella persona que nace luego del mellizo ya me explico se dice que el que nace luego del mellizo es la que tiene todavía más poder que hasta los mellizos o sea esas son creencias que ellos la basan a manifestaciones que ellos han vivido y yo viendo todo esto empecé entonces a tener un tiña con amiguitos también de esa misma raza donde empezaron a decirme hay tí esto hay tí aquello y me empezaron a hablar de los poderes sobrenaturales yo fui un joven que desde que nací me llama mucho la atención lo sobrenatural a que saben que la verdad es que un abismo llama a otro parece que yo tenía eso por dentro desde un principio a lo que realmente mi mamá tenía algunos problemas con algunos haitianos de dedos y esos haitianos le empezaron a hacer una llamada y empezaron las cosas molestando nunca voy a olvidar en el momento en donde yo vivía siluetas donde yo pude ver espectros cuando pequeño yo escuchaba literal, literal cuando el pestillo de la casa se movía al nosotros vivir en la calle Fernández Domínguez en el puente teatonal de Quitazueño pasaba lo que se llama los camiones que se paraban en el rodaje que estaba exactamente debajo del puente el ruido de los camiones pues yo no lo escuchaba como un ruido normal ya yo lo escuchaba como un ruido de suspenso un ruido de terror y yo siempre terminaba asustándome y llamando a mi mamá de madrugada cuando mami ya me llevaba al médico a mí me detectan que yo tenía problemas perdón, que yo tenía problemas en el corazón hay algo que mencionaste ahí que me llama mucho la atención atención gente cuando uno nace en medio de ese ambiente que ya uno sabe que genéticamente está comprometido con la magia genéticamente está comprometido con la tiniebla esa alteración que tú sentías dentro de tu interior esto se puede definir como que hay un paralelismo entre el mundo espiritual y el mundo físico o sea la persona que está dentro del círculo se da cuenta automáticamente que tiene un llamado hacia la brujería o es algo que tiene que ver con decisión no, hay una parte que es decisión y hay una parte que tiene que ver con herencia que es el día que yo voy a entrar ok si, por eso es que de verdad te decía que de parte de mi mamá estaba queriendo heredar esos tipos de cosas pero hay cosas que son compradas hay dos tipos de raza que le llaman la ip hay una raza que le llaman la raza guine en el mundo espiritual allá y la raza de loa la raza guine es lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con santería la raza de loa serían aquellas personas que compran loas demonios comprados espíritus comprados aplica eso sí, los espíritus comprados tiene la característica de que tú vas a Haití y allí en Haití cuando la persona reclama el demonio que quiere comprar tiene que esperar que el demonio le dé respuesta porque el demonio a veces tú quieres que tal y tal entidad se monte en tu cabeza, se manifieste en ti y muchas veces el demonio dice sí pero yo no quiero esa cabeza yo no la quiero hay muchas personas que han ido a Haití para volverse brujos y terminan no siendo brujos porque ninguno de los demonios quieren subir en cabeza de ellos espérate, espérate paul hay dos cosas que es importante que tú que tú me las respondas voy a dar un poco para dentro si una persona va y compra a Malta yo me imagino que ya le llaman Dambalá Dambalá hueco imagínate ese nombre oye, compran a Dambalá pero hay 100 gente que compran a Dambalá en República Dominicana vienen aquí a hacer su vuelta tú sabes que aquí se celebran las fiestas de los demonios y todo el mundo está montando entonces desmiénteme o o sácame de esta confusión cognitiva como puede haber la misma Santa Malta en diferentes cabezas a la misma hora si los demonios no tienen la virtud de la omnipresencia escucha esto escucha candela ahora la manteca escucha esto porque voy a alterarle quizá el pensamiento y le voy a borrar ese signo de interrogación yo quiero que usted entienda que ningún espíritu inmundo tiene cédula ningún espíritu inmundo tiene una identidad no tiene acta de nacimiento ningún espíritu inmundo es legal aquí en la tierra eso los únicos espíritus que somos legal aquí en la tierra somos nosotros porque nosotros somos un espíritu que somos legal mediante el cuerpo que se nos dio desde el vientre de nuestra mano por eso es que los espíritus cuando poseen una persona tú y yo tenemos la facilidad de deportarlo de ese cuerpo porque somos el agente de migración para deportar un espíritu ilegal ahora el espíritu se siente con derecho por la legalidad del pecado que tú le diste a ese espíritu así es ahora como ese espíritu se identifica el espíritu viene siendo como el agua por ejemplo disculpa don ministro yo voy a tomar esto el líquido tiene un volumen propio pero no tiene una forma propia sino que obtiene la forma del vaso que lo contiene si ese vaso es redondo pues entonces se manifiesta redondo si es triángulo pues se manifiesta como un triángulo no tiene una forma propia sino la forma de la región donde se encuentra lo que en México es la santa muerte aquí es el varón del cementerio lo que hay es la rosa de Guadalupe aquí es el que es Nuestra Señora de la Alta Gracia pero es la misma virgen conocida en Haití como A.C. Lee I. Black ¿me doy a entender? ahora bien ahora vamos a entrar ahora ¿cuál es el punto? ¿por qué tú dices Santa Marta manifestada aquí manifestada allá? lo que pasa es que son muchos espíritus pero que se manifiestan según lo que la persona tiene en su cultura tú lo conoces como como por ejemplo ve ya se te va a manifestar ve ya me doy a entender y te doy a entender que ve ya por ejemplo todo el mundo conoce que Santa Marta se ranea como una culebra hay espíritus que se ranean y no son Santa Marta wow y eso es así y no son Santa Marta pero tú inmediatamente dices esa es Santa Marta porque ya en tu patrón de pensamiento te metieron en la cabeza que la única que se ranea es la culebra hay un espíritu que es sentimental que es M3 Sili conocida por la católica como la dolorosa del monte Calvario y es un espíritu que se esconde entre algunas lágrimas hay personas que tú le haces liberación y queda gritando y tú crees que Dios la libertó y es que ahí se encarga la dolorosa que es M3 Sili para esconder los otros espíritus y tú me empiezas y que dame un abrazo ve y tú lo que estás sobando un demonio escondido en una lágrima porque hay gente que son víctimas de un sentimiento pero el que tiene ojo de lágrima y se me pega hay algo ahí suéltala y se manifiesta por eso es que tú no te explicas cómo es que la que estaba llorando de una liberación mañana otra vez se ató el domingo entonces porque había algo todavía ahí escondido que que confundió al que imparte la administración ahora cuál es el punto lo que pasa es que si en tu mentalidad tú llamaste a Santa Marta ese espíritu se te va a identificar como Santa Marta ahí es que entra mi hermano que la adivina lo que le trae lo que el pueblo quiere que le traiga Saúl quiere a Samuel ella le trae un espíritu y un mundo con el nombre de Samuel pero no era Samuel excelente no era Samuel me doy a entender eso es igual yo quiero que tú me llames a mí por ejemplo Dios que el Señor reprenda tráeme acá está el espíritu pero ahí es que entra es que bueno no sé si lo puedo decir hable hable hay algo que se llama espíritu familiar el espíritu familiar cuando se manifiesta se manifiesta con cosas de Dios que parece de Dios pero no es Dios ejemplo primera de Reyes capítulo 22 había 400 profetas mi calle era el 401 ya no los 400 que eran profetas de acá no de Dios ya porque una cosa tú se profeta de acá y otra cosa tú se profeta de Dios pero entonces un espíritu se levanta el espíritu no era de mentira él dijo yo seré ese tema es profundo porque yo lo he traído lo he traído con a confundir personas y he traído ese tema para decir a la gente el espíritu no era de mentira él dijo yo seré pero es un trabajo que voy a hacer es un trabajo que voy a hacer ahí es que entra el espíritu familiar entra para hacer un trabajo y sabe porque dice yo seré espíritu de mentira porque el espíritu estaba allá en el mismo trono de Dios en el mismo trono o sea es un espíritu de mentira de parte escúchame fue de allá para que para confundir a los profetas para que acá pueda llegar al destino donde Dios quiere que llegue porque el plan de Dios es que el tipo se muera me doy a entender entonces ahora cuál es el punto igual dice que un espíritu malo de parte de quién de Jehová atormentaba a quién a Saúl hay espíritus familiares que están al cargo y a la merced para cumplir con un destino que hay cosas que no lo puede hacer un ángel ¿me entienden? por ejemplo hay mandado aquí en la tierra que no lo puede hacer un ángel por ejemplo un policía cristiano no lo podemos poner a matar a un delincuente porque el jefe no lo va a poner porque es verdad yo soy policía pero yo no puedo ser el que vaya a matar con el delincuente de hecho hay cristianos policías que no andan ni compritora es una autoridad pero él no puede alegar esa función porque atenta en contra de la ley que él conlleva en la institución ¿me entienden? su ley dice no matará su jefe no lo va a poner a matar ¿me entienden lo que estoy diciendo? entonces cuando se manifiesta un espíritu inmundo con Santa Marta aquí otro allá con Santa Marta es un solo de hecho cuando hablamos de Santa Marta creemos que es hembra suéltalo y no es hembra es un espíritu inmundo que no tienen sexo son asesuales lo que pasa es que se identifica y se inclina para atacar más a la fémina ¿me doy a entender? y provocan homosexualidad provocan levianismo etcétera e incluso por eso cuando un espíritu inmundo de eso lo contiene un hombre tú ves que el hombre se parte y lo vuelve hasta homosexual hasta hace que el hombre no tenga una potencia sexual en cuanto al matrimonio se refiere pero no es que los espíritus inmundo no son omnipresentes los espíritus inmundo no tienen esa esa legalidad y esa característica ¿me entienden? aunque hay un espíritu hay una compañía de demonios para la raza para la Santa Malta una raza para aquellos y así van engañando y un espíritu inmundo se puede mover en menos de un segundo en menos de un segundo como en 700 mil cabezas en menos de un segundo se puede mover sí porque su mundo es diferente no hay tiempo el tiempo no existe un segundo para ellos como una hora ok entonces tú entraste por criarte en el medio en el que te criaste sí terminaste la curiosidad se me despertó entonces ¿cuál fue la experiencia más fuerte que tú tuviste antes de ser creyente o sea que tú viste en el mundo de la brujería lo que más te marcó a ti yo sé que fueron muchas cosas pero algo que tú lo recuerdes que digas mira yo tuve muchas y en varios testimonios yo he contado la misma ahora yo voy a contar otra experiencia que a mí me marcó un día que yo estaba sentado allá en la casa y apareció un señor en amuletas pero apareció en una jipeta con otra persona y me llevaron a lo que hoy le llaman todavía hoy la playa de gringo ayer la playa de gringo me dijo que necesitamos lo que es queremos un trabajo digo que tipo de trabajo quieren me dicen tengo una mujer ella es cristiana y si es un hoyo y si es así a ustedes quieren enterar a cristiana digo hay un problema que ella hizo porque para yo poder hacer algo ella tiene que darle la legalidad tengo que tener una legalidad hay algo que le llaman TOD la palabra TOD significa culpa un brujo nunca va a tentar en tu contra si tú no tienes culpa ya ahora cuál es el punto que cuando llegamos fuimos al mismo cementerio de allá del calderito de allá del cementerio de Jaima espérate que eso lo toqué en la semana de ahora mismo en la semana tocamos ese tema los demonios necesitan que haya una evidencia para que poder ser efectivo o sea cuando es que si no hubiese sido así perdón que te interrumpa si no hubiese sido así todo el tiempo acaban al día entero a la brudería no lo acaban cojando entonces es que si no hay legalidad por eso yo he visto personas diciendo ay al aire tú puedes vencer o sacale sangre eso es otro error porque aunque la sangre no tenga boca la sangre que no le guarde entonces el creyente que no está en la santidad de Dios está impuesto a ser atacado exacto está impuesto a ser atacado y posiblemente le caiga cualquier tipo de brujería cualquier tipo de terror y también puede ser un creyente asediado por brujería si está en la santidad o sea puede sentir el impacto mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo supongamos que este vidrio que está aquí en el balcón de este condominio se ha blindado y envía un dron tipo de año para que te tire un tiro eso está blindado pero cuando tienen el tiro va a hacer un sonido ¡pum! ¡Bla! ¡Bla! pero no te va a llegar uno siente la influencia exacto la influencia se siente pero no te va a llegar porque ok yo te voy a empujar yo me empujé pero mi empujo no quiso dar pero tú te diste cuenta porque obligatoriamente Dios tiene que permitir de que tú de que tú alarme y tus sensores de que uno sepa que hay algo ahí de que hay algo ahí para que tú ni intentes descuidarte ni abrir la verdad porque ahí hay un blindaje pero tú la abres cuando te descuidas hay mucha gente abriendo blindaje criticando otros lo abren hay muchas maneras de tú abrir el blindaje de Dios por eso es que la Biblia dice que si guardara atentamente o si escuchara la voz de Jehová y guardara todos sus estatutos todo lo que tú hicieres te iría bien o sea yo no comprendo cuando un cristiano a mí a mí me dice a mí estuvimos en el culto y un demonio metemos en el equipo yo tengo problemas para entender eso porque es que tú no puedes decirme que un demonio te quemó el equipo porque entonces está bien vamos a suponer que tú estás mal pero y entonces los dos o tres que están ahí que ayudaron ya hacemos con ellos son una porquería ellos bueno continuando con el testimonio llegó el hombre a la casa la muleta la gipeta y te llevaron a una playa a la playa del gringo allá en la playa del gringo caímos al cementerio del calderito y ese señor que yo sé que hay personas que van a ver y la sierva quizá lo va a ver ese hombre un señor de piedra blanca que ya murió tenía un colmadón entonces supuestamente voy a decir ahora supuestamente la sierva le había sido infiel con su propio hijo la sierva se acostó con su ahijazo ahijazo y ese hombre se llenó de ira y al llenarse de ira entonces intentó matar y yo fui uno de los que el diablo quiso usar y que para matar a esa persona y realmente cuando se emboca el varón del cementerio y en el cementerio el trabajo no se pudo hacer porque aún así la sierva había quizá cometido eso pero hay algo que se llama humillación la humillación usted inmediatamente se humilló hay una cobertura que vuelve pues la verdad es que el corazón con Cristo y humillado no lo desprecia Dios Dios no lo desprecia entonces si Dios no lo desprecia tú no le puedes hacer nada fuerte la vuelta entonces no se pudo hacer ese trabajo hablamos de los códigos de humillación también wow esto es muy fuerte amado Wester para no quitarte más tiempo una vez que tú llegas al evangelio que Dios te llama tú ves la diferencia de mundo ¿cómo fue ese llamado? ¿cómo el Señor trata contigo para tú entender que realmente tú pertenecías a la luz y no a la tiniebla? ¿cómo te explico amado? mira hay un punto que yo quiero aclarar aquí todo el que está ahí y los que están en este canal quiero que entiendan de que tu llamado no nació después que tú naciste antes de que tú de que tú eres ya tú eres wow o sea antes de que te formas en el diente te conocí sí mi embrión vieron tus ojos ¿tú sabes cómo un embrión una bola de sangre? ¿cómo una bola de sangre sin ojo pudo ver a Dios? fuerte fuerte de eternidad es el lenguaje de eternidad ok entonces es un punto ahora ¿cuál es el punto aquí que queremos resaltar? el punto es que antes de que Wester sea cristiano ya yo lo fui o sea el llamado nació primero entonces ese llamado me vino a reclamar cuando el llamado te reclama tú pones en cualquier posición yo te debarate el huevo pregunto hacerlo a Moisés Dios le debarate el huevo empezó con una checha y un relajo y se metieron en dos riños hizo un lío en la que tuvo que agarrar y un gas entonces el aconsepto conmigo fue un levantamiento un comentario en el barrio en la que yo tuve que salir corriendo y saliendo corriendo me vi yo durmiendo en una galería de los que hoy en día son mis pastores y en esa galería se me reveló lo que es la misericordia que yo tenía en una bóveda y en esa y esa misericordia me puso a gritar me puso a llorar yo recibí liberación ahí en esa galería ahí en esa galería supe yo lo que es una liberación mis oraciones eran las siguientes señor perdóname perdóname por no convertirme antes señor ahora que yo te conozco porque realmente en la galería aparentemente yo estaba con dos perros pero realmente amado yo sentía literal que yo estaba con alguien que me estaba reclamando mi niño espiritual me estaba reclamando y realmente hemos sentido la diferencia porque mientras tuve en la mano del enemigo eran atrás una miseria andando sucio comiendo mango podrido para poder sostener un vicio detrás que ese es otro punto el vicio detrás no lo deja nadie es un tren que va a ciento y pico y miles de millas de velocidad tú no puedes apiar el problema es que Dios metió la mano y me sacó era botando basura en la calle Juan Pablo Duarte mi hermano en el viento en todos lados para poder conseguir 25 pesos para embalarme para más teman voy a meter crack madre mía y cada vez que consumía crack yo tenía mi espíritu en mi cuerpo y era como que mi espíritu se clonaba en el mundo espiritual yo metía droga encerrada en un cuarto solo y adentro del cuarto solo yo sentía paso literal muy fuerte Dios muy fuerte esto pero yo le agradezco a Dios la posición que Dios me ha dado los beneficios tanto espirituales como materiales que yo he tenido cuando yo bajaba yo caminaba el barrio era el rechazo la lacra hoy en día soy una de las personas respetadas del barrio la gloria de Dios soy una de las personas que el público ama que el pueblo quiere la gracia que Dios ha depositado en nosotros no ha dado a que dice el ver que cuando el camino del hombre es recto aún a sus enemigos le hace estar en paz con él Juan Wester fue nada este hombre deja uno con hambre de ahí escuchando de verdad que no, no, sigue fluyendo si quiero yo no tengo problema no, no, no tranquilo tranquilo tengo que dar una segunda parte porque la gente no se puede jantar no, va a irse a bimba hermano bendiciones en el poderoso nombre de Jesús Wester yo sé que el canal está bien crecido está bien bendecido así que hay planes lindos algún plan para pastorear en República Dominicana actualmente Dios le ha dado una visión a mis pastores de darle una capacitación de vida a unos cuantos hermanos entre esos cuantos estamos yo y mi esposa y estamos todos los miércoles tomando una capacitación bíblica ya y en esa capacitación bíblica pues nos estamos moldeando estamos adomando la parte humana ya estamos rompiendo el velo porque a veces uno siendo cristiano siendo predicador tenemos el velo claro y cuando tú tienes el velo estamos viviendo en una era fariseica entonces nosotros queremos romper ese velo para tener acceso donde la religión nos prohibió porque la religión es uno de los problemas fuertes que tiene la religión es el camino preparado por el hombre para llegar a Dios pero Cristo camino preparado por Dios para llegar a Dios así es así es hermano bueno amado no te voy a quitar más tiempo voy a dar estudiar a las personas amén western paul en youtube ministro western paul en facebook evangelista western paul también en facebook y western paul también en instagram solamente le voy a pedir que si está en su disposición compartir este video suscríbase en este canal también puede ser miembro del canal y que no se olvide amado miren este libro yo sé que este libro no lo amo este libro está trascendiendo yo le voy a pedir que si está en su disposición hágalo por mi hágalo por mi yo quiero que todo el que te hay esas 500 400 personas que puedan llegar ahí cada persona pueda compartirlo a 10 personas y si usted puede sacar el corte usted mándeselo a 10 personas y llame un grupo de 10 y publique este libro porque usted a veces tiene el tiempo mirando a los hombres mirando a Germán Guadalaj a Bulín y usted fue pagó un chelito para ir a ver a Barbie y Barbie simplemente es una película que el mensaje que transmite es el feminismo en donde había dos reinos en que la mujer solamente gobernaba y luego vino Kenny y lo viró todo yo no la vi la película pero si pude ver el resumen para entender porque a muchas mujeres le atraían claro entonces ese espíritu de empoderamiento se metió ahí adentro pero ok el punto es amado que le vamos a pedir que usted pueda apoyar este canario apoyar este hombre de Dios porque no todo el mundo ahora mismo está a las 11 de la noche entonces todo el mundo ahora mismo está metido bajo una coche agarrando muros y el hombre a esa hora lo que está es tirado amado trayéndole un contenido limpio a usted sabemos que muchas personas no entienden los temas de él que solamente que cosa que solamente habla de esto señor repúblico usted nunca lo va a complacer porque león 7 quizá habla de mis temas yo hablo también de algunas cosas del punto de vista del mundo espiritual y todo el mundo no critica sin embargo conozco una hermana llamada que ella Fernández que nada más habla de Biblia y ahora todo el mundo la quiere matar está teniendo el asunto tú no vas a entender al pueblo entonces lo que a ti no te funciona no lo daña lo que tú no te vayas a comer no lo bote porque hay gente que para ellos es su manjar lo que tú vas a votar así es si no te gusta el contenido de este canal simplemente te voy a pedir que no lo veas pero no lo critique las cosas positivas del canal dícesela a la gente la negativa tú llamas al dueño y se lo dices a él pero no es público que Dios te bendiga amén bendiciones un placer hermano bendiciones